Estranjeros no era tan habitual como... No, claro, en aquella época no se veía el fútbol que se ve ahora. Además, es que hubo unos años que los equipos eran muy atractivos. Jugó el Santos de Pelé. Vieron grandes equipos. Si no recuerdo mal, que ese sí que yo no lo vi, pero vino Pelé y jugó un trofeo naranja. Y bueno, y en la época después de cuando queríamos fichar a Bonhoeff, vino Bonhoeff, que era una expectación ya ver a Bonhoeff con el Borussia Mönchengladbach. ¿No? Era con el Borussia cuando... Sí, sí, sí. Y claro, era una expectación ver a Bonhoeff y venían equipos de máximo nivel europeo y mundial. Sobre todo hablo de cómo la gente se tomaba a esos partidos. Hablábamos antes de lo que es el pistoletazo de salida de las temporadas, hablábamos del calendario, que ahora es una cosa como muy nuestra, muy valenciana. En aquella época, ahora hace 40 años, ese trofeo naranja para mucha gente era su primer contacto con el equipo. Las pretemporadas no se podían ver, no sabías los nuevos fichajes si habían rendido bien, no había Liga de Campeones, ni previas en verano, había cosas raras ahí. Entonces, el primer contacto con el equipo era el trofeo naranja. Y ahora es una cosa más de turistas o gente que está acostumbrada a ver fútbol. Eso es lo que te iba a decir, era muy distinto. Entonces íbamos la gente que después, íbamos durante la temporada, que éramos socios, y teníamos unas ansias porque llegara el trofeo naranja, ir a ver el trofeo naranja, pero no es la gente habitual durante toda la temporada de Mestalla. Ahora tú vas a un trofeo naranja y es más lo que tú dices. Está desnaturalizado. Gente que viene a la ciudad en verano, que igual dice, ay mira, hay fútbol. Sí, no, está yo de familias con la cena y lo típico. Bocatas o vaquillo, todo eso está claro, sí. Que ha cambiado bastante el perfil de seguidor. Y yo creo que es algo que lo hemos reflexionado aquí en alguna de las tertulias también. Estamos tan saturados de fútbol en líneas generales que ese deseo que había antes de ver al Valencia en verano o cuando arranca la temporada, ahora como que lo vas perdiendo, con amistosos en Suiza o en Alemania, tienes la tele, ya has perdido esa pasión. O no, porque vosotros yo creo que lo vais siguiendo también. Todos los torneos de verano se los han cargado. Sí, pues yo también opino así. Porque me acuerdo del trofeo Carranza, que eso era equipos de primitísima fila. Y un trofeo, literalmente un trofeo gigante. Este año, este año, este año ha jugado Las Palmas y Cádiz. Por eso, por eso. Cuando ahí venían equipos de Brasil y los campeones de liga, de copa de aquí, tenían un cartel enorme. ¿Vosotros sois partidarios de esto que se llama el fútbol moderno ahora? ¿O antes molaba más todo? ¿O era más auténtico? Antes era mucho mejor. Más auténtico. Pero es verdad, era más auténtico. Más auténtico. El fútbol, la copa, la copa tenía mucho más prestigio antes que ahora. La copa era muy bonita. A mí es el torneo que más me gustó. Terminaba la liga y empezaba la copa. Y no había portero de copa y portero de liga. Ni rotaciones. Jugaban los titulares. Sí, el otro día, cuando hubo además muchos oyentes que nos comentaron en esa tertulia que hicimos con Antonio Puchade, no, se me ha ido. Pepe Claramund. Pepe Claramund, sí. Nos decía efectivamente que él físicamente, cuando estaba bien, que jugaba todo lo que le echaban. Y que si eran 40 partidos seguidos, pues sin ningún problema, porque también los jugadores de antes eran diferentes. Yo creo que también eran como robles de grandes. La gran mayoría físicamente eran muy fuertes. Y ese perfil también de futbolista ahora es todo más técnico, más moderno, más cosas. Pero se ha perdido parte esa autenticidad, ¿no? Sí, se ha perdido totalmente. Y ahora yo recuerdo la liga del 71, que es lo que estábamos comentando. Y es que no tiene nada que ver. Porque el nivel de exigencia de entrenamiento, acuérdate, entrenaban en las gradas. Subían y bajaban las gradas. Y si no, en el terreno. En el campo que había anexo al... Había un terrenito debajo de la grada de la mar, en la avenida Aragón, que ahí se entrenaba, que ahí entrenamos nosotras. El equipo femenino, entrenamos ahí hasta el partido que jugamos. Nos dejaron ese trocito, pero era un trocito pequeño, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego ves paterna, dices... Estaba justo detrás de la actual grada de la mar, ¿no? Sí, estaba Aragón. Pero es que era muy pequeño y entrenaban ahí. Ahí y en las gradas de Mestalla, que subían y bajaban la general. ¿Qué recuerdos tenéis de esa liga concretamente? Hay imágenes para los más jóvenes, obviamente, que han quedado para siempre, como la del famoso empate. El de Sarriá. Con los dedos arriba, diciendo que había sido un empate a uno. Pero esa fue, entiendo, para la gran mayoría. Tu padre era gerente en aquel momento, del 69 al 72, creo que fue, más, tres años. ¿Qué recuerdos tenéis los tres de esa, quizá, vuestra primera... Hombre... Vuestro primer gran título, digamos. Nuestra liga. Vuestra liga. Esa es la liga de vuestra generación. Nuestra liga, pero el primer gran título es la Copa del 67. Y es que esa no la viví. Era muy pequeñita, la verdad. Claro. Tenía siete. Pero sí que me enteré. Y viajé también y todo. O sea, que esa para mí es casi, casi la primera. La que más me entero es la de Sarriá, porque estaba en Sarriá y hacía yo lo de los dedos. Claro. Y estaba en el Hotel Manila, cuando se armó todo el follón luego de la celebración, que yo no sé cómo nos tiraron del Hotel Manila esa noche. Pues supongo que alguien pagaría la factura de los desperfectos. Porque, vamos, la que se armó. Pero tú, digamos que esa celebración la viviste desde dentro, ¿no? Sí. Yo viajé con el equipo e incluso volví. Tú volvías con el autobús. En el autocar del Valencia, que eso fue inenarrable, volvimos por todo. Tuve la suerte de ir dentro, porque los jugadores me llamaban la mascota. Todo esto. ¡Mercina dentro! Vale. Total, que al final vamos por todos los pueblos, parando por los pueblos. Yo lloraba de emoción porque iban. Iba el autocar súper lento. Entonces iba parando, llegaba Almenara. Para, para, que aquí es formento. Claro. La gente salía llorando. Pero venís dirección Barcelona. Pero por la antigua. Por la antigua carretera, que no es la autobía de ahora. Y los pueblos no nos dejaban acelerar. O sea, y ibais llegando, por ejemplo, a Almenara o Puerto de Sagunto o... Te tocaba ir a uno y parar porque la gente salía de las casas, salía llorando, quería tocar el autocar. Madre mía. Abuelitas y viejitos llorando. Claro, yo estaba en el autocar, que yo decía, madre mía. Y a mi lado venía un joven periodista que empezaba, que era así muy mordaz y muy pesado y muy osado. José María García. Correcto. Se le ve en fotos, se le ve en fotos, yo he visto fotos del autobús. García se metió dentro del autobús. García dentro del autobús. Pero ahí empezaba, empezaba, y era muy pesado. Sí. Muy pesado, muy, bueno, pues eso, muy mordaz y muy... Y se puso ahí a mi lado, me fue allá. Muy intrépido. Yo decía, este chiquito, este chiquito, y el chiquito, mira dónde, dónde llegó el chiquito. Digamos que llegó a algún sitio el chiquito. Pero consiguió, ningún periodista consiguió meterse en el autocar y él, que empezaba, lo consiguió. Era lo que perseguía y al final su vida fue... Sí, sí, ¿no? O sea, esa temporada... Yo tengo la foto que se me ve a mirar y a García. Sí, sí, se te ve a ti dentro del autobús y se ve a García. Y a García también, ¿no? Sí. Yo esa temporada ya iba al fútbol de vez en cuando con mis padres, pero la verdad es que no tengo conciencia de lo que es la temporada de liga. Sí que recuerdo perfectísimamente ir a ver pasar el autobús por la carretera de Vieja Barcelona a la altura de Museros. También, también. Yo vivía en Museros entonces y, por cierto, saludos a la Peña Valencianista de Museros. Y recuerdo salir a la carretera de Vieja de Barcelona para ver pasar el autobús. La gente, bueno, pues era una auténtica barbaridad, ¿no? Sí, sí, lo que yo te digo. Y el autobús pasando muy despacio. Muy despacito. Y coches en caravana, coches, motos, detrás del autobús. Siguiendo el autobús. Porque se iban uniendo, se iban uniendo al autobús para ir en comitiva, ¿no? Fue la verdad es que emotivo. Y de esa temporada que tú dices que ya de la liga y haber ido, iría a muchos partidos y reconozco, no tengo conciencia de ya. Sí que tengo conciencia de oír el último partido, el de Sarriá, en la radio, junto con mi padre, mi hermano, mi abuelo, y bueno, y ser muy emocionante, muy emotivo cuando acabó el partido y ganamos la liga, pero lo escuchamos en radio. Y luego, esa sí que fui a la primera final mía en el año 71 en Madrid. Sí. Esa también fue mi primera final. Que perdimos contra el Barça 4-3, 4-3. Íbamos ganando 2-0, expulsan a Sol, nos empatan el partido. Lo peor. Y en una prórroga, pues acabamos perdiendo ya con 10 jugadores. Y recuerdo el viaje de vuelta y mi abuelo diciendo, mosán furtate el partido, chiquet. El doblete, el doblete nos lo había furtado. Mosán furtate el partido. Mosán furtate el partido, chiquet. Bueno, también está bien de jovencito darse con el desengaño de bruces. Uy, madre mía. Cuanto antes mejor, ¿no? Para ir aprendiendo. Mis tres primeras finales de Copa, las tres perdidas. Tres palmatorias. Tres. ¿Que fueron contra? ¿Y los años? En el 70 contra el Madrid, 71 contra el Barcelona, 72 contra el Atlético de Madrid. Que fue una época en la que efectivamente el Valencia llegaba, pero se quedaba siempre a ese peldaño, aunque la Liga 71 entiendo que para, como decías antes, para ti también fue tu liga. Igual que para muchos de ahora, 2002-2004 fueron la Liga de la Juventud. Ojalá le hagan las ligas, pero aquellas eran siempre mi liga. ¿Qué recuerdas de aquello? Yo pues del autobús y del recibimiento ahí no fui. Yo recuerdo, vi casi todos los partidos, recuerdo el gol de Formen, recuerdo el partido contra el Barça, el partido contra el Madrid y... Y el de la Creu Alta, del gol de Antón. Ese por radio, ese por radio. El gol de Antón, el gol de Antón. Me acuerdo, por ejemplo, ir a ver al Mestalla, que el Mestalla jugaba cuando el Valencia jugaba afuera. Y entonces, pendientes del marcador dardo, iba la gente siguiendo el Valencia y el Mestalla a la vez. ¿Qué sería de aquel operario del marcador dardo? Porque supongo que sería un señor venerable, en aquella época ya, que se encargaba de ir poniendo el domingo por la tarde, a las 5 de la tarde. Yo cuando era pequeño le decía a mi padre, yo quiero ser, yo cuando sea mayor, quiero ser el encargado del marcador del Valencia. Sí, 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 yo, o sea, esa era mi aspiración, ser el encargado del... La cosa era el dardo, luego era el del Valencia, que también era un señor así que iba poniendo ahí. Os enseñaré fotos. Ah, tienes fotos por ahí también. Mira, le voy a dar a Merchina esto para que lo coja en la mano, ya exactamente, así ya. O sea, pero sí, el recuerdo de esa liga, yo creo que para todos vosotros fue como un punto de inflexión. Supongo que ya esa militancia que ya llevabais de serie, pues ya sería como la repanocha. Pero claro, como decíamos antes, era muy diferente. En aquella liga, por ejemplo, el hecho de que el entrenador fuera Di Stefano, yo considero que fue fundamental por una serie de cuestiones, pero más allá de eso, vosotros habéis vivido una etapa valencianista gloriosa. Gloriosa, con un equipo que... Hemos tenido mucha suerte. Claro, estos son ciclos. A los más jovencitos que ahora se lamentan de cómo está la situación ahora mismo y hay que explicarles que estos ciclos, pues hace 15 años lo hubieran disfrutado mucho, que hace 30 lo hubieran disfrutado mucho y que hace ahora más o menos 45, 46 lo hubieran disfrutado todavía más. Y esos ciclos vosotros los habéis vivido también desde dentro. Pero la pregunta es al revés. En las épocas malas, ¿cómo se sobrelleva? Porque hay épocas de sequía también. Hombre, hay hasta un descenso, imagínate. Es verdad. Sí, 16 años después de aquello o 15 años después de aquello. En el 86. Que además ese descenso me ha marcado porque cada vez que el Valencia está por abajo me entra la psicosis ya. Pero mi pregunta, yo obviamente soy del 86, o sea, soy hijo de aquel año infame, que por cierto tuvo una muy buena añada de vinos, según me dice todo el mundo, pero efectivamente un descenso en Valencia que tampoco es demasiado bonito. Todo el mundo me dice que nadie se creía que fuera a ocurrir. Nadie. Que la sensación que todo el mundo tenía, tanto en la grada como en el club, es que no podía pasar algo parecido. ¿Teníais vosotros esa sensación? Yo tengo un artículo guardado de un periodista de marca que decía, me alegro que haya bajado el Valencia porque así la gente se da cuenta que la liga no está manipulada. Vaya. Porque todo el mundo decía, el Valencia se salva, el Valencia va, y habrá esto como al final al Albrecht le echa una mano y se salva. Y el periodista decía eso, me alegro que haya bajado para que vea a la gente que es limpio todo, que baja el que tiene que bajar. Si tú analizabas la plantilla que había y evidentemente jugador por jugador pensabas que era imposible, absolutamente imposible que el Valencia pudiera descender, pero fue la culminación de varias temporadas catastróficas, pues con mala... Haciendo las cosas mal, en el 83 ya fue aquello milagroso, que fue un auténtico milagro. Que fue el famoso gol de Tendillo, para mí el partido más emotivo, y mira que hemos vivido de victorias, de ligas, de copas, de recopas, de supercopas, bueno pues para mí el más emotivo, sin ninguna duda, es aquel partido, aquel partido con la salvación in extremis con el gol de Tendillo, que tendría que darse una serie de carambolas... No, no, era imposible, o sea, para salvarse ese día, y creo que eran cinco marcadores y se dieron tal cual, y el Valencia se salva de puñetero milagro. Claro, incluso con todos los marcadores a favor, en el último minuto, el Barcelona tira al palo Kini en el Sadar, que si entra el balón estábamos descendidos, habiéndole ganado al Madrid, con lo cual para mí sí que, sin ninguna duda, es el partido más emotivo que recuerdo yo en Mestalla aquel. Entonces, tu pregunta, que es cómo se viven esas... Las épocas malas, que también las hay. Pues ahí es cuando hay que estar, y ahí es cuando no puedes desfallecer, y ahí es cuando tienes que estar más con el equipo y demostrarlo abiertamente, y en esos son los momentos, en los buenos es fácil, cuando ganamos las ligas de Benítez o en la época de Kempes cuando ganábamos copas y recopas, ahí es fácil y ahí hay que disfrutar, y hay que disfrutar a tope, pero cuando hay que estar es en... y esto, bueno, pues Javier puede decir... Yo me acuerdo de ese día salir de casa y decir, cuando vuelva estaré en primera, estaré en segunda... O sea, había... estaba esa incertidumbre en el ambiente, ¿no? Claro, yo me acuerdo que quedaba con mi padre, y ese día llegó tarde, después me confesó que se había tomado un volume. Adiós. Y llegaba medio... Y se había quedado medio durmido en... O sea, estaba la gente muy nerviosa ese día. Yo en el partido este del famoso gol de Tendillo, yo salí de mi casa, bueno, pues buscando estampitas en casa de mi madre de Santos. Hacíamos de todo. Ayuda divina. Las que hicieran falta cualquiera, cualquier ayuda era bienvenida, y salí con tantas estampitas como años tenía el Valencia desde que ascendió a primera división hasta aquella temporada. No tendrías solapas suficientes ni bolsillos suficientes. Bueno, llevaba un taco, más que cuando llevaban los crombos para cambiarlos. Madre mía. Pero yo insisto, el momento, la frase que todo el mundo me dice es la del día siguiente, que Valencia era... Un funeral. Sí, no, 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 que era silencio, que era una ciudad que siempre es bulliciosa, y es... Que normalmente... Era festivo, además. Era un festivo. Y que en Valencia no se escuchaba nada. O sea, amaneció triste, pero bueno, triste nada más no poder... El partido fue uno de mayo, ¿no? El ambiente todo triste, triste. Sí, sí. ¿Cómo viviste tú, Merchina, ese momento del día siguiente o de las horas siguientes del descenso? Pues eso, yo... Queda mal decirlo así, pero es como casi como si se te muere algo o alguien, de verdad. Yo, por lo menos, estuve mala. Yo no me lo creía. Pero mucha gente, ¿no? Y supongo que hablaríais con aficionados, compañeros... Yo no me lo creía, yo decía, es que no puede bajar, esto es una mala pesadilla.